de mañana. Muchas facilidades y muchas bondades también de la naturaleza por la belleza que allá se expresa y le han sabido sacar capital, que bueno, generando empleo y esa zona ahí aporta mucho, mucho a la producción nacional y también es mucho lo que aporta San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, que por cierto mi tema va a versar en ese sentido en el desarrollo de San Francisco de Macorís. Recientemente vimos en la prensa la reunión de los diferentes ministros, el presidente, toda su plana mayor y dieron a conocer al país el presupuesto, la propuesta del presupuesto del 2019. Para esta propuesta existe la friolenta suma de 921 mil millones de pesos, ¿quién se lo iba a creer? Hace apenas en el año 2000 el presupuesto era de 70 mil millones, 140 mil millones y ahora estamos hablando 19 años después de 921 mil millones de pesos, esa es la propuesta, le han aumentado cerca de 105 mil millones de pesos al presupuesto que estamos concluyendo ahora en el 2018 y tienen como meta reducir el déficit fiscal un punto 5 por ciento, cerca un punto 4 por ciento, cerca de 500 mil, cerca de 500 millones de pesos. Vamos a ver de 4 mil millones de pesos, 4 mil millones de pesos. Vamos a ver cómo eso se puede conocer y se llega a un acuerdo general en las diferentes cámaras y hablando del presupuesto, San Francisco de Macorís que aporta a todo lo que es la producción nacional que llamamos producto interno bruto, que muchos economistas ya dicen que no es el mejor método para conocer la producción de una nación, pero vamos a llevarnos a todo lo que es la producción nacional, mientras tanto del producto interno bruto que genera nuestro país con 82 mil millones de dólares de todo lo que se produce, de ello San Francisco de Macorís hace un aporte significativo de un 9 por ciento que equivale casi a 9 mil millones de dólares. Y eso, cuando nosotros le ponemos la presión fiscal que está arredondando el 15 por ciento de todo lo que se produce, estamos hablando que San Francisco de Macorís para el año 19 va a producir al fisco nacional cerca de 60 mil millones de pesos. Cuando hablamos de la presión fiscal, la presión fiscal tributaria de todo lo que produce y sirve San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, va a aportar a todo el presupuesto nacional cerca de 60 mil millones de pesos. Ahora, de esos 60 mil millones de pesos que aporta la provincia de Duarte y San Francisco de Macorís, si nos llevamos de lo que ha pasado en este 2018, que apenas tenía estipulado en el presupuesto nacional 1.600 millones de pesos para toda la provincia y de ellos habían 600 millones de pesos para el hospital regional que todavía no ha iniciado, ya finalizando septiembre, solo queda octubre, noviembre y diciembre, lo que quiere decir que nuevamente se pasa el presupuesto del 2019, dadas las condiciones de gastos que tiene el Ejecutivo, es probable que esas inversiones no se vayan a hacer en este año fiscal 2018 aquí en San Francisco de Macorís. Digo esto porque para hablar de desarrollo hay que saber lo que nosotros aportamos y hay que saber también lo que significa esto. Dentro de la provincia tenemos cerca de 320 mil habitantes y en San Francisco de Macorís hay una población estimada en 170 mil habitantes en el casco urbano, lo que de acuerdo a la tasa de crecimiento eso se va a mantener bien lento. Inclusive en las estadísticas del 2010 se evidenció una reducción en la población. Esto lo pongo entre comillas porque no tiene mucha credibilidad de ese censo 2010. No obstante a ello, hay organismos del Estado como la Junta Central Electoral que sí se lleva de esas estadísticas inclusive para reducir la cantidad de diputados que nosotros vayamos a tener para el 2020. De seis, reducirlo a cinco. Pero el tema que nos atañe es el desarrollo de San Francisco de Macorís. Entonces, ya conociendo lo que aportamos, tenemos entonces que identificar los ejes fundamentales en el cual se vacimentan las columnas principales del desarrollo de San Francisco de Macorís, así como se construye una torre. Las columnas principales que tiene San Francisco de Macorís como desarrollo la tenemos en la agropecuaria, la tenemos en la ciudad médica que se está ventilando a San Francisco como una ciudad de soluciones de salud. También tenemos la agroindustria, ahí tenemos la agroindustria del cacao, la agroindustria láctea y tenemos también los bienes raíces que se vislumbran en la ciudad como pujante. Y los que son remesas y servicios. Esos cinco pilares que ahora se le agrega a la parte de desarrollo ecoturístico como provincia, ya serían seis pilares de desarrollo. Ahora bien, identificados esos pilares, hay que identificar las entes vinculadas a esos pilares. Quienes están vinculados al sector construcción, quienes están vinculados a agroindustrias, quienes están vinculados a remesas y a las bancas, quienes están vinculados a la industria láctea, quienes están vinculados a lo que es la economía de servicios, universidades, remesas, cambio de divisas, en fin, y quienes están vinculados a lo que es el ecoturismo. Después de tener todo ese conglomerado vinculado ya identificado, entonces ver su proyección de desarrollo, hacia dónde quieren desarrollarse en un inmediato, mediano y largo plazo. Ahí nos encontramos entonces, por ejemplo, con la parte médica de servicios de salud. Se han construido enormes clínicas de servicio privado, siguen construyendo, se siguen ampliando en diferentes puntos de la ciudad y también ya la población con las exigencias de un hospital regional ya aprobado, ya licitado, se espera que pronto esté también brindando esos servicios en lo que corre de estos años venideros. Entonces, ¿hacia dónde quiere llegar esta parte de la economía de servicio, la vía, la autovía, la carretera de salud? Bueno, si todos esos entes que como empresarios han desarrollado diferentes plataformas médicas de solución, se unen, como tengo entendido lo están haciendo, y hacer entonces una mega construcción, una mega construcción de servicio médico de primerísima calidad que podría competir en toda América Latina y el Caribe. Ya eso es una visión dedicada para desarrollarse en el proceso de los años. Con esa identificación y ya identificando la ley de territorio y hacia dónde se quiere enmarcar ese desarrollo, entonces, el Consejo de Desarrollo de San Francisco de Macorís, las autoridades principales de San Francisco de Macorís, deben de sentarse con ese sector y dar las facilidades necesarias para que se pueda desarrollar ese sector. Lo mismo pasa con la parte de la agroindustria, que se ve pujante, pero que por momento se siente estancada. Lo mismo pasa también con la industria de la construcción. Recientemente los constructores expresaron que hay muchas trabas en la parte municipal, en la parte de las diferentes oficinas gubernamentales para desarrollar el sector construcción. Ese sector construcción, en la ley de territorio, hacia dónde crece San Francisco de Macorís, cómo se está ventilando su desarrollo, las exigencias que hay para provocar ese desarrollo y para también normalizar, normatizar ese desarrollo, es necesario que el Consejo se reúna con ese núcleo de constructores para que pueda visualizar hacia dónde se desarrolla San Francisco de Macorís inmediato, mediano y largo plazo. ¿Qué queremos como ciudad? Y ese sector construcción expresarle las exigencias para esas diferentes actividades que ellos desenvuelven, esa diferente infraestructura que construyen y brindarle entonces, en acuerdo con todas las instituciones gubernamentales que inciden en ese proceso, las facilidades necesarias para que ese sector tan pujante no se detenga, sino que se desarrolle de una manera bien normatizada. También tenemos el ente del desarrollo ecoturístico en San Francisco de Macorís. ¿Quiénes lo componen? Ellos deben demostrar qué quieren tener, qué quieren hacer en actividades amigables con el medio ambiente, con profesionales de el área, para que puedan tener cosas sólidas hacia dónde se vislumbra San Francisco de Macorís aprovechando lo que es las bondades naturales, orografías, temperatura, clima, sol, vegetación, lomas y atractivos que tenemos. Ahí también tiene que actuar el Consejo de Desarrollo. Cuando nos vamos a la parte de servicios de remesas, servicios de cambio de divisas, servicios de dealers, compañías de ventas de autos, por lo mismo. Ahora bien, entendiendo estos diferentes sectores, ¿existe en San Francisco de Macorís un organismo que normalice su desarrollo eficientemente? Es muy válida la pregunta. Porque el llamado Consejo de Desarrollo de San Francisco de Macorís, que hay dignas personas ahí representándoles, me parece ser que están muy cansados, me parece ser que parte de ellos están politizados, influenciados por los medios políticos y se han acomodado a ciertas facilidades que están desempeñando o se le han brindado. Cabe señalar qué está haciendo el Consejo de Desarrollo para interactuar y darle las normativas para los diferentes ejes fundamentales del desarrollo de San Francisco de Macorís y las facilidades. Es necesario que este Consejo de Desarrollo de Evolución se dinamice, identifique, identifique estos fuertes pilares, aglomere esos sectores y junto a ellos entonces enfoque un desarrollo de visión para nuestro amado San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte en todas las fases donde tienen las condiciones y las bases dadas para hacerlo. Y a raíz de este 240 aniversario de la Fundación de San Francisco de Macorís se pueda decir que tenemos personas que están trabajando de una manera holística, independiente, ayudando a brindar las condiciones y las facilidades para que nuestro pueblo sea cada vez más desarrollado. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Fulio. Gracias por tu reunión. Gracias a ti, Fulio. Gracias a ti.